¡Ahí está! Caminando, ¿eh? ¡Venga de frente! La derecha adelante. Bueno. La derecha adelante. ¡Voy! 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 ¡No vas a, eh! ¡No vas a más! ¡Ya les tocó la vas a más, eh! ¡Voy! La derecha adelante. ¡Voy! 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 ¡Ya! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.